Buenas tardes, a las 12 y 46 más noticias Caracol del Día. El Catatumbo en Norte de Santander volvió a paralizarse luego de que se reanudara el paro armado en esa región del país. Los sectores más afectados son el transporte y la educación. Juliet Cano, ¿qué es lo último? Buenas tardes. Hace poco se registraron enfrentamientos en zona rural del municipio de Acarí. Por ahora no hay reporte de personas heridas, pero es muy compleja la situación en esa zona del Catatumbo. La mayoría de establecimientos comerciales no abrieron las puertas, fueron muy pocas las personas que abrieron sus locales comerciales. La mayoría de niños tampoco fueron a estudiar porque no hay garantías de seguridad para que se desplacen a los colegios. Las autoridades intentan que poco a poco se normalice la situación, hacen patrullajes en diversos puntos de esa región del Catatumbo, pero el temor, el miedo entre los pobladores de esos 11 municipios persiste. Las calles en Acarí, San Calisto, Teorama y otros municipios del Catatumbo volvieron a quedar vacías, evidenciando el temor de la población por las amenazas del grupo armado ilegal Los Pelusos. Hubo gente que se quedó sin poder abastecerse. Ayer específicamente a las 6 de la tarde todo ya estaba cerrado y hoy lo que reportan es que el Catatumbo sigue totalmente paralizado y el comercio cerrado. En medio de la crisis, el líder social Oriángel Galvis fue auxiliado por una comisión humanitaria luego de resultar ileso en un ataque armado registrado anoche en Acarí. Le llegan hombres fuertemente armados donde comienzan a dispararle con arma larga y arma corta. El hombre pues sale ileso de este atentado. Debido a esos ataques armados y a la falta de garantías de seguridad, hoy se suspendió el transporte hacia el Catatumbo desde Cúcuta. Hay muchas personas que se transportan a diario, hay muchas personas que vienen a citas médicas a la ciudad de Cúcuta, entonces nos vemos muy afectados muchas personas, así que estamos esperando a descansar. Mandando ahorita una encomienda para Urú, para Vía y Tarra, pero ahorita no hay transporte para allá. Hay que esperar porque qué más podemos hacer porque no hay paso. Tampoco hay clases en algunos municipios de la región. Los docentes que trabajan en la zona se concentraron esta mañana en la Secretaría de Educación de Norte de Santander. La situación es preocupante, en estos momentos no hay garantías para podernos movilizar nosotros los docentes, e incluso sería irresponsable que los niños fueran también a las instituciones educativas en estos momentos. Hoy estamos acá esperando las órdenes precisamente de la Secretaría de Educación. Los padres de familia y los niños marcharon esta mañana para pedir a los grupos armados que los saquen del conflicto y que permitan que se reanuden las clases. Son 45 mil estudiantes perjudicados en la zona del Catatumbo que están pidiendo garantías de seguridad para poder asistir a las clases. Desde Cúcuta, Juliet Cano, Noticias Caracol. Juliet, gracias. Y uno de los municipios más afectados por esa situación en el Catatumbo es Ocaña, hasta donde siguen llegando líderes comunales y habitantes de las zonas afectadas en busca de ayuda. Lo más preocupante es que con el paso de las horas los desplazamientos podrían incrementarse. Conductores parados, el comercio cerrado y colegios sin clases. Este es el panorama que se registra en 11 municipios del Catatumbo. 13 días de paro armado convocados por el EPL, con una tregua de 72 horas. Ya dejan huella en la zona. Claro, estamos en la mano de Dios a lo que diga él. Sí, señor. Esta es una situación crítica debido a que a la empresa nos genera unas pérdidas de aproximadamente 30 millones. Al centro de mando provisional de Ocaña siguen llegando líderes comunales de las zonas afectadas, implorando ayuda. Que casi nombran a todo el Catatumbo, menos nombran a Guamalito, que es igualito. No, pero el alcalde, ustedes son del Carmen. Del Carmen, sí. El señor alcalde del Carmen estuvo aquí y él ya dio la información, o sea que sí están incluidos ustedes. El ejército ejerce control sobre las vías, aun cuando el desplazamiento vehicular es escaso. Tenemos un compromiso con el gobierno nacional de asegurar las vías terciarias para que puedan llegar las caravanas. Las cifras oficiales dan cuenta que aumenta el número de desplazados que llegan a Ocaña. En este momento las personerías no cuentan con la infraestructura necesaria para la toma de declaraciones masivas. Mientras la desesperación entre los habitantes del Catatumbo aumenta en medio de este encierro al que están siendo sometidos, también hay algunos que aseguran que las prometidas ayudas por el gobierno nacional están llegando, pero a cuentagotas. En Ocaña, Norte de Santander, Diego Velosa, Noticias Caracol. Gracias. Gracias.